El equipo que están viendo a mis espaldas es una máquina de grano grueso de la firma Crucianelli, equipada con Precision Planting. La gran característica, o la principal característica de esta máquina, es que es una máquina equipada línea por línea con motor eléctrico. Esto permite hacer siembra variable y corte por sección línea por línea. Esto acá trae grandes ventajas. Por un lado, un gran ahorro en cuanto al material que se pone en la máquina, todo lo que es el tren cinemático, rueda de mando, caja de cambio, eso dejaría de existir y se reemplazaría por un cable. Además, esta máquina también está equipada con una celda de carga y un pulmón neumático que se retroalimenta de la información que releva esta celda de carga, lo cual permite hacer una siembra con una profundidad uniforme. Y también está equipada con un acelerómetro que permite medir las oscilaciones verticales del cuerpo y toda una serie de desarrollos de tecnología de punta que permite realizar una siembra de extrema precisión. Los principales beneficios que tiene esta máquina es, por un lado, hablando de lo que es el corte por sección y dosificación variable, tenemos el hecho de los cortes en la cabecera y todo el ahorro en semillas que se produce, además de poder implantar la osificación requerida por el terreno, incluso a través de prescripciones. Por otro lado, hablando específicamente de la precisión de la siembra en cuanto a la profundidad de la implantación de la semilla y a que estén equidistantes una semilla de la otra. Para eso cuenta con el equipamiento con el pulmón neumático y con la celda de carga para hacer que sea uniforme en la profundidad de siembra y hacer que emerjan en el mismo tiempo. Y por otro lado, el dosificador con caño curvo y el acelerómetro es todo un equipamiento que hace a la equidistancia entre la semilla y tener el desvío estándar lo más bajo posible.